Pues sí, el otro día me terminé The Plucky Square, el escudero valiente, alrededor de 10 horitas de juego que, oye, he disfrutado bastante, y eso quiero matizarlo desde ya, que me ha parecido un juego notable. Me ha parecido que tiene ideas cojonudas, me ha parecido que tiene un estilo artístico brutal, me ha parecido que a nivel creativo es una pasada de título. Pero por otro lado, es verdad que aunque hice un vídeo gameplay y unas impresiones en las que me visteis bastante entusiasmado con el juego, las sensaciones finales que me ha dejado no son tan positivas. Y creo que es mi deber rectificar ciertas cosas acerca del título sobre mi opinión acerca de él. Bueno gente, quiero deciros por qué The Plucky Square me ha parecido un juego que no ha estado a la altura, al menos de mis expectativas. No quiero decir una vez más que sea un mal videojuego, para nada, de hecho lo recomiendo bastante, creo que tiene cosas muy positivas. Pero en otras tantas, es un juego que me ha dejado bastante frío y que hasta cierto punto me ha decepcionado un poquito. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Toca hablar nuevamente de The Plucky Square. Creo que al final es un poco también mi responsabilidad después de haber hecho dos vídeos, bueno, más realmente, pero bueno, post salida del juego, un gameplay, unas impresiones, donde estaba súper entusiasmado con el juego y es que no era para menos porque la propuesta creativa detrás de The Plucky Square me sigue pareciendo brillante a día de hoy. Eso no se ha visto mermado para nada con mi experiencia de juego, pero sí que tengo que rectificar varias cosas o ampliar más bien la información acerca del título y sobre todo mi opinión acerca de The Plucky Square, acerca del escudero valiente. Bueno gente, como digo, el otro día por fin me lo terminé, además me encajó perfecto porque me lo terminé, fue empezar la demo de Metaforer Fantasio para poder subiros aquí un vídeo y un día antes de la salida de Zelda para poder arrancarlo a tope, habiendo terminado ya, como digo, The Plucky Square. Y bueno, pues sí, es verdad que me parece un título que es brillante a nivel creativo, a nivel, no sé, ideas mecánicas que aporta en todo momento y cómo el juego no para de reinventarse y eso me ha parecido sublime, o sea, de verdad, a nivel artístico y creativo me parece brutal la cantidad de mecánicas jugables que implementa y cómo las mete dentro del juego de una manera orgánica y lógica. Todo eso me ha parecido increíble, pero por otro lado, como digo, hay cosas que para mí no han estado a la altura y que creo que tengo que comentar en un vídeo después de haber hablado previamente de él, ¿no? Sí, hasta cierto punto me ha decepcionado un poco, me ha parecido que falla en varios aspectos, a nivel, no te voy a decir narrativo, pero sí a nivel ritmo me ha parecido que es un juego que se estanca demasiado, es un juego que muchas veces te apetece seguir avanzando y el juego se regocija en sí mismo en la idea de que es un cuento y en la narrativa y en la historia y en las escenitas y en demás que no está mal que eso sea así, pero el ritmo en sí mismo me ha parecido que es inconsistente me ha parecido un ritmo que corta demasiado en varias ocasiones y que a veces de una forma un poco abrupta también y eso a veces incluso llega a ser un poco frustrante, pero bueno, que esto es lo de menos y no deja de ser una percepción mía que puedo estar plenamente equivocado o me ha pillado en el momento equivocado o lo que sea mucho estrés y queriendo tirar para adelante y todo eso, también te digo que no ayuda pero sea como sea, sí, esto es una percepción mía que me ha dado el videojuego, pero ese no es el problema el problema con Plucky Squides que me ha parecido un juego extremadamente simple a nivel de diseño como tal si bien creativamente me parece brutal, creo que a nivel de diseño es un juego que no está a la altura o sea, creo que se queda muy por debajo de lo que propone a nivel creativo ¿Por qué digo esto? Bueno, los puzles son bastante simples los niveles en los que tenemos que combatir son extremadamente repetitivos y simples es decir, el sistema de combate es ABC, no tiene más, no tiene tutía, no hay estrategia por ningún lado simplemente es dar mamporros a los enemigos hasta que acaban abatidos el juego es súper fácil, que eso no me parece algo negativo y quiero destacarlo aquí que un juego sea fácil no me parece algo malo, tiene que haber juegos fáciles igual que tiene que haber juegos difíciles, igual que tiene que haber juegos con una dificultad media eso no me parece algo negativo, pero el problema no es la dificultad es la simpleza en el diseño, lo poco enrevesado que llega a ser y no por aumentar la dificultad, sino por darle algo de vida al diseño de niveles que a veces simplemente es avanzar por un pasillo recto a veces simplemente es avanzar por un pasillo recto hacia arriba y a veces avanzar por un pasillo recto de manera circular entonces, hasta ese punto, bueno, ok luego me ha parecido genial la idea de que no pare de implementar, como digo, mecánicas que de repente el primer jefe se convierta en un combate de punch out, literalmente que vayamos avanzando y nos encontramos una fase que sea un shoot'em up lateral que puede recordar a juegos como Rizogan, porque es lateral y encima circular dices tú, ok, qué idea tan original que haya un jefe que de repente sea una batalla que resulta que es Bubble Bobble, ¿vale? que es Bubble Bobble, perdón, que es Bustamuf para que nos entendamos aquí en Occidente, ¿vale? y ok, genial, todo esto que haya una batalla que de repente es un minijuego rítmico que me ha parecido también que es muy entretenido y que puede recordar a minijuegos como los de Riden Paradise, ¿no? muy del corte Riden Paradise que sigamos avanzando y, bueno, pues esto de repente te mete un combate por turnos rollo RPG que puede recordar a Shin Megami Tensei, a Mother y a este tipo de cosas y dices tú, vale, ok pero todo esto se implementa de una forma hiper simple sin profundizar en ella se implementa de una forma muy superficial y es verdad que hace ilusión y que mola ir viendo estas mecánicas pero luego es verdad que por otro lado te quedas, no te voy a decir con ganas de más pero con la sensación de que no se ha explotado con la sensación de que podía ir mucho más allá esto sumado a la simpleza del diseño de niveles pues ahí está, ¿no? y hay otra cosa que me ha decepcionado un poquito también de The Plucky Squire que es el tema de a mí me hacía mucha ilusión lo de explorar fuera del libro, ¿no? sabéis que a mí esta temática de lugares cotidianos en miniaturas o sea, siendo tú un ser de miniatura siempre me ha encantado y lo he dicho muchas veces aquí pues cuando he hablado de Tiny King y he mencionado juegos como Toy Commander o como los juegos de Micro Machines o Revolt o tantos otros juegos a mí esta, es que esta estética esta temática me gusta mucho y creo que se ha explotado muy poco es decir, me ha sobrado exploración dentro del libro dentro del cuento y me ha faltado de lo otro porque creo que donde más brilla The Plucky Squire es precisamente cuando sales del libro pero desgraciadamente suelen ser niveles cerrados en momentos puntuales y que además siempre son un poco lo mismo sal del libro que tienes que conseguir un objeto que te va a permitir avanzar en la historia dentro del libro y son relativamente breves relativamente cortos y sí, me ha faltado un poquito más esa libertad esa exploración porque al final el juego acaba siendo tremendamente lineal que no tiene por qué ser algo malo pero creo que tampoco le sienta bien creo que un poquito más de exploración un poquito más de libertad que te dejasen como jugador experimentar un poco más entre la interacción entre el libro y lo que ocurre fuera del libro hubiese sido mejor que ahora dentro del libro ahora sales un ratito ahora vuelves a entrar te tiras dos horas dentro vuelves a salir cinco minutos vuelves a entrar que luego hay puzzles que están muy bien de cómo aúna precisamente estos dos universos como aúna el mundo real con el mundo del cuento creo que hay cosas y ideas que están súper guapas que están súper bien implementadas y sí que ha habido algunos puzzles que me han sorprendido cerca del final del juego donde tienes que de alguna forma bueno, digamos cerrar el libro para hacer una serie de mecánicas y demás y al final es verdad que en el tramo final sí que hay unos puzzles que son más elaborados y que implementan prácticamente todas las mecánicas que has ido adquiriendo a lo largo del juego pero lejos de ese tramo final ahí está ha habido minijuegos que me han sorprendido para muy bien en los que he pensado hostia hasta se podía sacar un pequeño spin-off de esto cerca del final del juego hay como unos minijuegos que son como de sigilo rítmicos y hasta aquí voy a leer que me han parecido súper creativos me han parecido muy originales me han gustado mucho que me han recordado un poco a Crit of the Necrodancer me han recordado un poco a Cadence of Hyrule es un poco de este corte me han gustado bastante porque son puzzles o sea es como si juntásemos Crit of the Necrodancer con las fases VR de Metal Gear o sea ese es el concepto y molan la verdad es que está bastante guay me han gustado bastante pero sí luego por otro lado es verdad que he sentido que al juego le faltaba un pulido también lo he notado lo he sentido he sentido que le faltaba un pulido pues físicas que no funcionan del todo bien hitboxes que están un poco allá yo que sé simples tonterías como la mecánica de lanzar la espada y ver que atraviesa algunas cosas sí y en otras se clava algunas tienen hitboxes y otras no y las atraviesa como si nada no sé son cositas que están ahí algún que otro bug que me ha surgido en el que he tenido que reiniciar cargar desde el último punto de control porque se me ha quedado el escudero se me ha quedado en plan o sea Jota se me ha quedado pillado estaba de alguna forma moviendo las páginas del libro y en algún momento ha dicho pues me voy a quedar aquí y no se ha movido no es que el juego se quedase pillado es que simplemente no me dejaba hacer nada el juego seguía funcionando pero no me dejaba mover este tipo de bugs pues ahí está y por lo que tengo entendido la versión de Nintendo Switch pues también tiene bastantes más bugs yo la versión que he jugado es la de Playstation 5 entonces bueno pues son cositas que están ahí que sientes que le faltan un pulido la banda sonora me ha dejado un poco frío también es una banda sonora que tengo que decirlo es muy coherente es muy muy coherente tiene cosas buenas la banda sonora es decir es muy coherente a nivel narrativo es decir al final es un cuento y te van contando un cuento con una narración y todo este corte y casa muy bien con la tonalidad del juego casa muy bien pues con cada uno de los momentos está muy bien implementada la banda sonora pero por otro lado a nivel banda sonora como tal me ha parecido una banda sonora bueno ok no me ha dicho nada no me ha sorprendido no ha habido ningún temazo que diga guaua que temazo no ha habido nada de eso entonces tengo una igual está quedando muy vinagre es el vídeo vale quiero dejar claro que me parece un muy buen juego me parece un juego notable pero es verdad que yo esperaba mucho más creo que en general todos esperábamos muchísimo más de The Plucky Square esperaba que fuese el puto indie del año y para mí no es ni de lejos el indie del año es verdad que es un juego muy creativo muy original divertido en ciertos términos en otros es verdad que ha habido momentos en los que se me ha hecho un poco bola se me ha hecho un poco cuesta arriba pero nada súper nefasto vale quiero dejarlo claro entonces Dan ¿lo recomiendas con todo lo que estás diciendo? sí sí absolutamente lo recomiendo o sea me parece un juego notable me parece un juego que merece la pena me parece un juego que aporta ideas muy frescas muy buenas muy originales y que son muy divertidas pero como digo no termina de brillar a nivel de diseño no termina de brillar a nivel narrativo no termina de brillar a nivel mecánico y jugable no termina de brillar a nivel de pulido y es una pena ¿no? porque para mí al final cuando tienes las expectativas aquí pues la hostia luego es un poco más grande ¿no? yo con Plucky Square lo reconozco tenía las expectativas muy pero que muy altas entonces bueno pues sí ha sido un juego que me ha gustado ¿vale? me ha gustado bastante pero me ha dejado esos sentimientos encontrados porque creo que hay ciertos aspectos del título que no está a la altura de otros o sea hay aspectos que me parecen un 10 y aspectos que me parecen un 5 ¿sabes? entonces esa inconsistencia que he notado en el juego es algo que a mí en lo personal me ha mermado mucho la sensación de disfrute ¿no? a la hora de estar a los mandos con The Plucky Square pero bueno gente pues son cosas que pasan ¿no? al final que esto como digo es una opinión mía que no es una verdad objetiva ni muchísimo menos y alguien me puede decir pues a mí me parece el mejor juego de la historia pues perfecto si el juego tiene cosas increíbles y lo dicho yo lo recomiendo mucho creo que es un juego muy disfrutable y para todos aquellos que a lo mejor estáis esperando la edición física que sale en febrero desde luego os lo recomiendo ¿vale? desde luego os recomiendo Plucky Square quiero dejarlo claro por si no entra pero es verdad que como digo pues ha habido ciertos aspectos que me han dejado un poquito frío un poquito bastante frío de hecho así que bueno pues ahí estamos tenía que hacer este vídeo gente porque es verdad que mi perspectiva sobre el juego ha cambiado mucho desde la primera hora hasta que finalmente lo he terminado ha habido muchas cosas que me han dejado un poquito fuera y tenía que comentarlo ¿vale? creo que era lo que lo que tocaba así que bueno pues ahí está sabéis que yo no doy notas pero como siempre pregunté ¿qué nota le darías a The Plucky Square? las notas qué importantes son las notas odio el tema de las notas pero si os sirve de guía pues si tuviese que darle una nota a The Plucky Square estaría entre el 7 y medio y el 8 para mí o sea es decir una muy buena nota y como digo pues un juego notable ya está un juego notable con sus carencias con sus déficits con sus cagaditas pero también con sus cosas increíbles porque lo es ¿vale? tiene cosas que son brutales y que me han parecido súper frescas y sobre todo creo que es un título del cual o sea derrocha amor derrocha cariño y eso se nota eso es súper importante en un juego creo que es un juego que puede servir de base para que en el futuro si hay una segunda parte una segunda entrega que se te deja caer que puede que lo haya si hay una segunda entrega pueda ser un juego realmente brillante porque creo que al final este título también ha servido de aprendizaje para el estudio para su creador y demás y creo que al final si esto evoluciona si esto mejora y se lleva a buen puerto en una próxima entrega puede salir un juego muy redondo pero muy muy redondo pero bueno que ahí ya está ¿vale? que sin más ¿vale? Plucky Square recomendado buen título merece la pena ¿vale? con sus cosas nos vemos en el próximo vídeo un abracito y hasta la vista ¡Adiós! Slickle Slickle ¡Gracias!